En un plan candado en Puerto Berrío, Antioquia, la Policía del Maternal Medio dejó como resultado dos capturas y cuatro aprehensiones por el delito de hurto agravado, porte y ligar de armas de juego, tráfico, fabricación o puerto de estupefacientes, según lo relató el propio comandante del Departamento de Policía, el Coronel Luis Alejandro Cubillos, cancelado. En jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Departamento de Antioquia, nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, articulado con las diferentes especialidades, logran la captura de dos personas y la aprehensión de cuatro adolescentes. De resaltar que estos individuos momentos antes habían hurtado un establecimiento abierto al público a través de la intimidación con armas de fuego. Estos sujetos fueron capturados luego de ingresar a un establecimiento comercial a hurtar a administradores y clientes del mismo. De resaltar que dentro de la actividad del plan candado, logramos la incautación de dos armas traumáticas, seis cartuchos para la misma, 20 dosis de base, 10 dosis de clorhidrato de cocaína y 13 dosis de marihuana. Asimismo, la recuperación de tres prendas de oro y la recuperación de dinero en efectivo. Estas personas harían parte de un grupo de delincuencia común organizada, conocido como los de La Paz, que vienen realizando actividades relacionadas con la extorsión, el hurto y el homicidio en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío. Los capturados y aprendidos fueron dejados a disposición de autoridad competente.